¡Gol! 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 ¡Gol que sí! ¡Al setenta y cuatro! Cuando el primer remate terminó totalmente equivocado, todavía corrige el coach y la devolvió con aquel chunetita solo al centro de la ría pequeña conectada con la testa y la mandara a guardar para el lapidario 2 por 0. Esto va a ser todo en el setenta y cuatro subarchivo 2, nueva Concepción 0 Marquiño. ¡Gol! ¡Gol!